...se compone el grupo de unos 80 miembros. Presenta la autora de la letra, Osa Pérez Sosa, autor de la música, Diego Pérez. ...se compone el grupo de unos 80 miembros. 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 Con cautela, ven en cuenta hermano mío, que tus servicios esperan, oye la voz de su madre, que le entrega su bandera, hijo que se hace siempre fiesta. Ha cambiado tu valor, por una niña nueva, tu lema será de mí, el fruto será su meta, hoy es tu novenza, que seas mediador eterna, que quiero ser siempre fiel, que quiero ser siempre fiel. Ha cambiado tu valor, por una niña nueva, tu lema será de mí, el fruto será su meta, hoy es tu novenza, que señala tu estrellas, que caminar por el mundo.